Esta dependencia, aquí no puede estar, ¿vale? ¿Quiere que me matéis? ¿Quiere que me matéis? Nosotros no matamos a nadie. Teoría que me matéis. ¿Por qué? Porque hay pedazas de guía y me cagaban. Bueno, vale. Me gustaría matarla. Me gustaría matar al patio popular. Me gustaría matar y... Matar a los hostias a todos. Y al PSOE también. ¿Por qué? Porque soy comunista. Soy leirista. Matarme. Darme de hostias entre todos. Vamos a ver, caballero. Vamos a matar a los hostias. No, 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 no. ¿Quiere que me matéis? ¿Quiere que me matéis? ¿Quiere que me matéis? ¿Quiere que me matéis? Pero no puedo ser que se ha encontrado nada. Eso es una eta. Ya está, ya está. Gora eta, gora eta, gora eta. Gora eta. Gora eta. Gora Lein y Gora... ¿Cómo se llama este? Ha ocurrido en la comisaría de la calle Montera en Madrid. El joven trataba de provocar a los agentes de la policía suplicándoles que le mataran o le pegaran. Los motivos, pues, se repetía, como han escuchado de manera reiterada, que era comunista y que pretendía matar a Esperanza Aguirre, al Partido Popular y también al PSOE. La paciencia de los agentes es, como ven, infinita. Tratan de hacer entrar en razón a este hombre, al que piden insistentemente que se marche. Una vez fuera, el joven trata de hacerse pasar por un terrorista de ETA. El vídeo ha sido difundido por la propia policía municipal para denunciar básicamente los episodios a los que se enfrentan en su día a día. ¿Cuál es el protocolo que deben seguir en estos casos? Bueno, se lo hemos preguntado a Daniel Raparo, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía. Se leen dar, sobre todo, algunos sábados por la noche con gente que bebe, pero la verdad es que habitualmente no son situaciones que se nos den, ni menos en las comisarías. Quizás en vía pública se pueden dar un poco más, pero que alguien vaya a una comisaría a buscar la provocación y a buscar una actuación que se salga de lo normal, la verdad es que no es muy habitual. Soraya Saez de Santa María ha querido tranquilizar a las víctimas del terrorismo, al menos en lo referente a las indemnizaciones.